No te vayas que me muero si me faltas Desespero y la vida nada tiene sentido Si no estás conmigo mi Dios Tú no te vayas de mi vida alejar Que me muero si me faltas Desespero y la vida nada tiene sentido Si no estás conmigo mi Dios Si yo te perdiera no sé lo que haría Loco me volviera no sé dónde iría Solo en este mundo nada me saciaría Tú eres mi existencia El centro de mi vida No te vayas que me muero si me faltas Desespero y la vida nada tiene sentido Si no estás conmigo mi Dios Tú no te vayas de mi vida alejar Que me muero si me faltas Desespero y la vida nada tiene sentido Si no estás conmigo mi Dios Si yo te perdiera no sé lo que haría Loco me volviera no sé dónde iría Solo en este mundo nada me saciaría Tú eres mi existencia el centro de mi vida No te vayas que me muero si me faltas No te vayas que me muero si me faltas Desespero y la vida nada tiene sentido Si no estás conmigo mi Dios Tú no te vayas de mi vida alejar No te vayas que me muero si me faltas No te vayas que me muero si me faltas Desespero y la vida está vacía Sin tu amor No te vayas que me muero si me faltas Desespero y la vida está vacía Sin tu amor No te vayas que me muero si me faltas No te vayas que me muero si me faltas Desespero, hoy las gritará Nada tiene sentido si no estás conmigo, mi Dios Nada tiene sentido si no estás conmigo, mi Dios